Música 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 Acá Tenés nociones de mecánica No, de mecánica no No, no sé Hice un curso de robótica una vez No, pero no, estos son autos Igual pero necesito, claro Colectivos Necesito aprender, yo quiero aprender Porque aparte como Como ahora se va a vivir mi mamá Con usted Claro Para no molestar digo, no? No, no, no Aparte con todo lo que le debo No me debes nada Nada, no me debes nada 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 Bueno, pero aparte yo digo porque Es como que tiene que haber Porque nos va a unir esto, tiene que haber como El conjunto, no? No, pero un poquito más Y Si Y este Aparte no lo hago solo por mi hijo, mamá Por nosotros y por mi hermanito ¿Qué hermanito? Su hijo Mi mamá está embarazada Bueno, para ahí, vamos a hacer una prueba Ay Una semana nada más Si anda bien, bárbaro Anda bien, si anda mal La cortamos La cortamos inmediatamente Y somos amigos Y nada más Está eso por un lado Por otro lado Y muy poquito laburo Poquito, 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 poquito laburo Si no se cuesta ese poquito, poquito Desaparece Y si desaparece No, vamos a la lona ¿Entendés? Eso Vení, negro Esas son las dos cosas fundamentales Vení, negro, por favor Estás Le vas a enseñar bien todo el tema de acá ¿A quién? A él que va a trabajar con nosotros Él es tu capataz Él es tu capataz Y lo vas a obedecer Él anda en la maquinaria esta Le va diciendo de a poco ¿Puedo un minuto hablar con vos? No, no, no Un minuto, por favor No me pidan nada de ti Un minuto, te estoy pidiendo un minuto, por favor Alejo va a trabajar Sí Va a trabajar Es una forma de decir Va a estar acá y va a hacer algo ¿Qué va a hacer? Se va a limpiar, va a lavar Va a ir a comprar la factura ¿Y va a cobrar? ¡No, cobrar no! ¡No! Vení, hijo Bueno, el tema es así Cualquier cosa Antes de hacerla Preguntá Si no sabés algo Vos preguntá ¿Vas a encender la luz? Preguntá Preguntá, preguntá Siempre preguntá Que alguien siempre te va a contestar Suerte ¿A dónde va? Aparte que todo esto es mucha ropa Por dos días Es una exageración Lo que pasa es que Parecería ser que allá hace un poco de frío todavía Y yo necesito ir protegido Y decime, ¿tú esto te compraron? Sí Es carísimo todo esto, papá Es carísimo Eh, bueno, lo que pasa es que se dieron cuenta de mi porte Y por otro lado me tengo que manejar en ambientes muy distinguidos Imagínate Este... ¡Ah! 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 ¡Tucho! ¡Tucho querido, espérate! Eh... Quiero, quiero dejarte Tomá No, 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 no Dejá, si vos me la vas a manguear No, 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 no No, 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 no No, 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 no Esto hay que pagarlo, las deudas son las deudas Tomá Y te pido, por favor, que le des también para Benito ¿Eh? ¿Estás seguro que lo necesitan? No, no Guarda, antes de que se arrepienta Te tendría que dar muchísimo más Porque toda tu solidaridad y esos bizcochitos dados en el momento oportuno La yerba no se pagan con nada, eh Dejálo ahí nomás, dejálo ahí No, no ¿Qué querés que te traiga de la tierra del manco de Lepanto? De Cervantes De... ¿A dónde? De España ¡Ah! ¡Ah! De me... No, nada, 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 nada Comprate vos Eh... Comprate... No, no, no A ella también le voy a traer, por supuesto Te dejo el libro, en todo caso, si lo querés ojear, lo ojeás Pero yo quiero que tengas un recuerdo mío ¿Lo guardo? ¿Eh? Sí, guardalo, porque acá, viste... ¿No lo querés ojear, seguro? No, 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 deja A mí me gustaría que vos te... Quiero decirte que... Cuando yo vuelva me voy a alquilar un departamentito, Tucho Porque... Bueno... Eh... No vas a tener más mis lecturas nocturnas Y... Y el comentario apropiado en el momento justo, ¿verdad? Claro Así que, bueno... Así que quiero dejarte un recuerdo, Tucho ¿Algo? Bueno... ¿Y vos qué querés que te traiga, mi amor? Nada, quiero que guardes la plata para alquilar el departamento No, no, no... Sí, papá, tenés que ahorrar Un vestidito, un... Un... Un mantón de manila te voy a traer ¡No! ¡Un mantón de manila te voy a traer! ¡Un mantón de manila! ¡Sí, señor! Un vestido... Un vestido de esos de sevillanas con lunares, verde, con peinetón Me encantaría Bien, como decía Neruda No, 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 bien, nada Fíjate que llevas el pasaporte Adelante, España Sí, pasaporte tengo, pasaporte tengo, dinero tengo Y adelante, España Adelante, Tucho, amigo de mi corazón Quedate, estúpido, ¿no? Cagada que allá no va a encontrar tanta gente, amiga No, no, bueno... Adiós, Sanguinetti Arriba, ¿eh? Arriba ese ánimo, ¿eh? Sí, yo le voy a levantar Sí Vamos, vamos a empezar ¡Adelante, España! ¡Adelante! 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 ¡Adelante, campanas populares! ¡Como decía Neruda! ¡Adelante, estandartes! ¡Vamá, papá! ¡Adelante, cereales! ¡Adelante, la... ¡Adelante! ¡Jejeje! ¡Se fue el estúpido! ¡Me pone triste que se haya ido! ¿Vamos a tomar el remedio? ¿Eh? ¡Sangui! ¡Vamos, Sangui! ¡No se me caiga! ¡No me bajes las alas! ¡Vamos, que la pelea sigue! Quedamos los dos solitos Usted sabe que el otro día estaba leyendo en un libro del estúpido ahora que se fue una frase buena que usted la va a saber interpretar mejor que yo era como que decía que como que los... los hombres pasan y quedan lo que queda es la... qué mierda lo que quedaba lo que queda era... este... que lo importante es lo que queda eso era que no importaba que el hombre pase el hombre no es importante lo importante es lo... lo otro digamos, ¿no? y acá es lo mismo va pasando todo el vikingo el estúpido todo y... quedamos nosotros que somos como... como lo más importante quedamos los dos solos, Sangui ¿sí? y ya... esto es en la cama de la gala no pueden encaminar está floja ¿qué haces Isa? ¿qué haces? ¿qué tiene? angustia tiene ¿eh? angustia ¿an qué? angustia no, tiene febrero el que tiene angustia soy yo que antes la angustia me agarraba así ahora es como un hachazo angustia quiero decir que le bajaron las defensas y que le agarra cualquier cosa la defensa me bajaron a mí porque estuve con Tucho no quiero ni hablar de Tucho yo sí quiero hablar por eso me da angustia estuve con Tucho no quería venir al casamiento dale que va es joda me parece muy bien un año estuve yo y bueno tiene un poco de dignidad tiene un poco de dignidad pero dignidad no venía al camsito ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? una cosa es una cosa otra cosa es otra cosa que ustedes ya se han peleado o no se pelearon pero ustedes con seriedad y con tranquilidad se van a volver a reencontrar ustedes tienen un módulo ya que es el de ustedes que es el del sentimiento y mi módulo lo que tiene que ver con el casamiento pero nosotros no nos peleamos Héctor Tucho me fue infiel me engañó ¿de qué me estás hablando? vos y Rosy tienen todo el derecho de invitar a quien quieran al casamiento yo Tucho no lo quiero ver nunca más en mi vida ah Feli me olvidé de contarte sabés que Tucho y Isabel terminaron para siempre ¿no? bueno está bien ella lo debe haber pateado y lo bien que hizo a mí que no se le ocurra acercarse me viste para buscar consuelo porque sabés como lo saco ¿no? me imagino volando ay ¿alguna vez yo te dije algo acerca de esto? no te digo de verdad ¿en serio me decís que nunca me dijiste nada? ay Roxy no hablemos de Tucho porque escuchen una cosa ¿qué pasa? conseguí trabajo conseguiste? conseguí trabajo ay mi amor que divino ¿dónde? en lo de Panigasi ay no Alejo no por favor no no me des esta noticia mira yo te voy a pedir encarecidamente no aceptes eso no todo ¿qué pasa? ¿qué pasa? tráeme mucha sal no no con Panigasi no Alejo por favor te pido no te mandes ninguna macana ¿ninguna macana? ¿de qué mamá? si todavía no empecé no no pero yo quiero hablar con vos bueno pero no no va a estar todo bien lo único que sí que no me gustó mucho la onda porque viste que hay como 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 grasa en todos todos los lugares es un taller ¿qué querés? no es una boutique si está bien pero pegale un plumerazo pero no mirá si empezás así empezás mal no 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 vos empezás mal que me decís que me gustó no no vení vení ay ay atendé vos mi amor yo no puedo tengo los pies mojados Alejo vení no te vayas no vení vení que no me pone bien esta noticia quiero hablar con vos Alejo Alejo Roxy Roxy tu mamá ¿me podés atender? ay sí hola ¿qué hace con los pies ahí adentro? eh los tengo en remojo porque los tenía me traes una toalla eh sí ya ah Alejo saludá a tu abuela ¿viste Alejo? sí soy tu abuela más linda ¿cómo te va? ¿cómo le va? bien este ay no las presenté ¿eh? ella es felicidad hola mi mejor amiga yo la vi a tu madre nos cruzamos en el sí así así traeme una toalla Feli tenés una ahí pero voy a Albita hazme un favor vení ayudame acompañame que sentate mamá no estoy bien así bueno dale mami sentate sentate por favor no no estoy bien eh es igualito a tu tío Mario eh Alejo? un chico igualito ¿cuál es Mario? Mario es ese hermano mío que murió antes de que vos nacieras ah sí no lo conocí ah claro este bueno mira Roxy yo este vengo con para hacerte una pregunta nada más sí oíme si yo te dijera que acepto eso que vos me propusiste vos vas a pensar que soy una cobarde ¿no? una mujer sin orgullo mi querida mamá no mamá por fin ya te puedo besar aquí ya me tienes sabiendo que te quiero más chau